¿Ahora quieren saber cómo cortar Foamy Glitter perfectamente? Les cuento cómo lo hago con la Silhouette. Con la cuchilla Craft vamos a empezar cerrando el tapón completamente y a partir del número 30 vamos a ir bajando hasta llegar a 19. Luego lo ubicamos en el cabezal 2 de la máquina. Los crafters recomiendan hacer el corte con el glitter boca abajo y yo confío, y así lo ubico en el mar. Por esta razón debemos trabajar el diseño en el Silhouette Studio en modo espejo. Al enviar a corte vamos a seleccionar el cabezal 2 con el corte Craft y ubicamos en la lista de materiales el Foamy. La profundidad de la cuchilla la bajamos a 19, la fuerza a 6 y la velocidad a 4. Recuerden que estos cortes extras los hace la máquina para reposicionar la cuchilla sin dañar el material. El resultado es excelente. Las esquinas rectas y curvas se ven súper. Cuéntame, ¿has tenido problemas al cortar este material? Espero te sirva y como siempre, gracias por ver.